¿Cuál fue la primera vez en su vida en prisión? Había aprendido a reconocer que no estaba yendo bien, que estaba un poco alocado, que iba a una temporada que no atendía razones, no escuchaba consejos, iba un poco regadito y como que lo tenía muy asumido, que eso le hacía falta, que no era tan malo como pensábamos, ¿sabes? Como que él mismo nos ayudó a que fuese más llevadero esta situación, ¿no? Lo íbamos a ver cada fin de semana. Él estuvo un par de veces contando la segunda y última en una celda de aislamiento. Él podía sentir miedo del régimen de encarcelamiento por algunos funcionarios. Lo deja claro, quien conoce a Legui sabe que estaba un poquito acojonado ahí adentro, porque una cosa es en la calle y otra cosa es allí. Y él estaba consciente de que aquello estaba más duro de lo que él pudo haber imaginado. Él se enfrenta un poco a los funcionarios, pero se recuerda de que tiene y se tengo que parar, porque yo tengo visa vis con el peque mañana, ¿sabes? Como que dijo, a ver, esto lo dejamos así. Aún así fue a la celda de aislamiento. La conversación del lunes con la mamá de su niño terminó bien, terminó riéndose, como le sentó bien haber hablado con ella. Todo está bien, ya esperamos, el fin de semana que viene nos vemos todos. Fue lo último que supimos de Legui. El jueves de esa misma semana recibimos una llamada sobre las nueve y poco de la noche, pues que Legui se había suicidado. Según el señor que nos recibió para darnos la fatal noticia, nos dijo que había tenido un problema, que habían hecho una revisión y que le habían encontrado cosas que no eran correctas. Incluso en ese momento, él nos entrega el documento donde habían llevado a Legui para ese lugar y no estaba firmado por Legui, estaba firmado solamente como acabado de hacer. Estaba como acabado de hacer porque aquel señor que nos recibió, que dicho sea de paso, nos llamó el día del suceso, nos llamó, siendo a las cinco, según ellos, a las cinco o seis de la tarde nos llamaron a las nueve de la noche. Nos recibieron al otro día, un hombre que yo creo que no sabía ni el nombre que él tenía porque él no sabía si Legui había recibido visita ese día, si había ido al patio, si había tenido información de fuera. O sea, él no sabía, él no sabía, él no sabía nada de qué había sucedido con Legui. Las cosas, por ejemplo, de la primera, de esta previa investigación que harán ellos, que nos dice, nos dice este funcionario de que Legui no se medicaba, de que Legui no, que todo estaba correctísimo, que el chico ni para dormir siquiera. Y sin embargo, en una primera autopsia, salen medicamentos, salen restos de medicamentos. Eso, ¿cómo se explica? Hay muchas cosas que no están claras. Si en un resumen, si en un resumen, que me da el señor que me recibe por primera vez, dice que mi hijo no se medicaba, si ahumé, aunque no estaba firmado por él, solo por los funcionarios. Y el otro, en el lugar que se encontraba, tampoco estaba firmado por él, solo por los funcionarios. Ahí hay algo que no se entiende. ¿Sabes realmente qué pasó ahí? No sabemos. Pero que se tome con tanta naturaleza, con tanta naturalidad, el hecho de que puedan pasar esas cosas, de que simplemente pasen. Estamos hablando de celdas de aislamiento, de lo poco que sea, o lo poco que pueda buscar y verse, es un sitio que te ponen a extremo total. ¿Sabes? Pues entonces no pueden haber las condiciones para que pasen. Porque te repito, ¿sabes? Mi hermano estaba arropadísimo, estaba queridísimo, estaba... Y tomó la decisión, como dicen ellos, se le fue algo y nada, y simplemente pasó, sin ninguna explicación. Pues no puede ser, ¿sabes? No puede ser, pues son seres humanos, ¿sabes? Para esclarecerlo, por miles de motivos. Por si fue él que no le suceda a otro. Y por si fue alguien del lugar, o lo excitaron, o no tuvo la atención requerida, o necesitó ayuda y no la encontró en el momento. O si se medicaba, o si no se medicaba, toda esa incongruencia que existe en lo que nosotros tenemos en la mano, que me lo explique el juez, que me lo aclare el juez, o que me lo diga alguien, las fotos del piso. Las fotos, todo, las cosas como fueron. Ese niño tiene un padre que necesita también una explicación. Que no voy a detenerme, nunca en mi vida, lo que me quede de vida lo quiero para saber qué pasó ese día, qué pasó ese día, y cómo solucionarlo para que no vuelva a suceder. Porque cuando me correspondía criarlo a mí, cuidarlo pequeño, nunca se me cayó. Y si cometió errores de grande y fue para allí a pagar, él debía salir de allí adentro, con los años, con los meses, con los días que le correspondía, pero vivo. Como toca, porque aquí no hay pena de muerte. Y él no había hecho nada como para que fuera de esa manera, tampoco. Le dieron su salida inmediata a los 19 días de suceder el caso. Quiere decir, con todo y lo que sé que no estaba haciendo todas las cosas correctamente. No estoy justificando que no debía hacer, que no debía cumplir con los errores que cometiera. No estoy justificando nada de eso, de que saquen a mí o que no, 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 no. Si cometió un error, que lo pague. Que lo pague, pero que salga como es, que no era un asesino, no mató a nadie. Ni aunque lo haya sido, que cada cual cumpla lo que el juez le pone. Aquí quien pone la ley, quien quita la ley, quien pone los años, quita los años, son los juzgados. Entonces los juzgados no pueden justificar, o no pueden apañar, o no pueden ocultar lo que está pasando en las prisiones, porque entonces ¿en quién confiamos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Si el juzgado no nos defiende a nosotros, que estamos afuera, las prisiones seguirán allí, a todo el que le dé un yuyo.